Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, bueno, ya saben, ¿verdad? El que busca y encuentra. Y el día de ayer se le ponía una demanda a Will Salgado, pero él ya ha respondido ante esta demanda y dice que va a ser de choto. Así es, va a ser de choto esa demanda porque él no le va a dar nada. A pesar que él mencionaba, dijo a pesar, bueno, yo tengo más de tres millones, dijo, pero no le voy a dar ni tan solo un solo centavo partido por la mitad. Así lo mencionaba Will Salgado a estas personas que lo llegaron a demandar a la fundación ITEXAL. Bueno, recordemos para los que no lo vieron, ¿verdad? Acá se lo voy a mostrar. Esta fue la demanda que se imponía o se ponía el día de ayer en contra de Will Salgado. Esta es donde ellos a lo que aspiran en esta fundación es a sacarle del bolsillo tres millones de dólares a Will Salgado. Pero como ya les dije, ya Will Salgado menciona que eso va a ser de choto, que no le va a dar ni un solo centavo partido por la mitad. Así es que vamos a escuchar por acá qué es lo que se mencionaba. Vamos a colocarlo, mis amigos, qué es lo que se mencionaba referente, bueno, lo que espera esta fundación ITEXAL. Así es que suelta a la DJ, vamos a escuchar. Pero, acusación. ¿Qué demanda y por qué delito? Sí, estamos presentando por difamación. ¿En qué prueba fundamenta las conversaciones? En todas las conversaciones que ellos han hecho a través de las redes sociales y en las diferentes plataformas. Específicamente dos. ¿Qué es lo que esperarían ustedes tras presentar la demanda? ¿Cuál es su pretensión? La pretensión de la fundación es que el señor Will Salgado pague la cantidad de tres millones de dólares. Tres millones de dólares que van a ser utilizados para la mejora o para la creación o fondos destinados para becas de jóvenes o futuros profesionales a nivel de las universidades nacionales. Pero, acusación. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Esa es la acusación. Una demanda por difamación y esperan obtener tres millones de dólares en compensa. O sea, la compensación porque él ha puesto en peligro, dicen, la beca de estos jóvenes estudiantes. Así es que, ¿qué piensan ustedes de todo esto, mis amigos? Bueno, no teníamos el punto de vista o qué era lo que pensaba Will Salgado hasta ya el día de ayer, ¿verdad? Hasta un poco ya después en la tarde que sí, él reaccionó y dijo algunas palabras ante esto. Donde mencionaba, bueno, dice, le va a tronar la cacerola. Porque yo efectivamente tengo más de tres millones de dólares, dijo. Porque yo he sido empresario, pues. Antes de ser incluso alcalde, yo ya tenía mis empresas, dijo Will Salgado, ¿verdad? Y no le voy a dar ni un solo centavo partido por la mitad. En otras palabras, esa denuncia, esa demanda va a ser de choto, les dijo. Bueno, vamos a ver por acá esa información la cual él les daba. De choto. De choto van a andar en esas vueltas, les dijo Will Salgado. Así es que aquí se los muestro en este preciso instante. Solo permítanme que está cargando por acá. Aquí van, para que ustedes vean que ya está cargando la información, ¿verdad? Aquí está. Bueno, vamos a quitar algunos de estos anuncios. Para que ustedes puedan ver la información. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más grande. Para que se vea. Ahí está. Bueno, acá como pueden ver entonces dice, Wilfredo Salgado, exalcalde de San Miguel. En respuesta a la demanda en su contra por la Fundación Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos y Texal por el delito de difamación y la petición de 3 millones de dólares. El exalcalde Wilfredo Salgado aseveró que tiene eso y mucho más, dice. Pero que no le dará ni un 5. Así es. Centavos de dólar. Nada le va a dar. Es decir, dice que esa demanda que le han colocado va a ser de Choto. Así es. Al estilo de él, ¿verdad? De Choto le va a salir a ellos, ¿verdad? Más del trabajo le va a quedar, dice. Lo van a demandar por los 3 millones. Ya vimos. Ahora vamos a ver directamente la respuesta que él da. Ustedes saben que esto fue en torno a unas declaraciones que brindó Wilfredo Salgado referente al diputado Reinaldo Carvallo. Y de la manera a través de la cual está llegando ese dinero a la fundación, ¿verdad? ¿Cómo está llegando por ahí? Esas eran las declaraciones que él daba. Y entonces por eso dice que a él ha puesto en peligro las becas de esos jóvenes. Y que por eso lo están demandando. Y el dinero que le quiten, dice, si logran la demanda en contra de Wilfredo Salgado, entonces la van a ocupar para más becas, para más jóvenes, para beneficiar a más jóvenes. Mencionaba la fundación. Ahora, vamos a ver entonces acá la respuesta directa por parte de Wilfredo Salgado. Ya vieron ahí, ¿verdad? Que les dice que no les va a dar ni un solo centavo partido por la mitad. Pero aparte de ello, también les menciona que se hagan una auditoría. Que hagan una auditoría ahí en el ITEXAL y que él la va a pagar. Así es. Que no piensen que no vengan y que le vayan a decir, no hacemos la auditoría porque vamos a tener que pagar para que auditen. No, dice Wilfredo Salgado. Eso sí lo pago, dice. Yo pago la auditoría, pero viajan ahí de seis años para atrás, dice. Dice, o seis años de allá para acá, ¿verdad? Que hagan la auditoría y van a ver cómo sale ahí el ITEXAL o esa fundación, dice Wilfredo Salgado en sus declaraciones. Así es que vamos a ver parte de esas declaraciones. Acá dice que permitan auditoría a ITEXAL. Yo la pago, dice Wilfredo Salgado. Ahí está, billete sobre billete, ¿verdad? Él la paga, dice. Eso sí, pero un centavo por la demanda, ne les pasteles. No les va a dar el gusto, dice por ahí. Wilfredo Salgado. Es más, él dijo, no, pues yo tengo más. Yo era empresario, hombre. Yo tenía billete, hombre. Desde antes de ser alcalde, dice. Por acá está esa parte. Vamos a ver si la tenemos acá. Bueno, está en realidad acá. Acá vamos a ver. Dice, Wilfredo Salgado pidió públicamente que se realice auditoría a ITEXAL. Vamos a ampliárselas a ustedes acá, tras quitar estos anuncios, ¿verdad? Ahora sí, se los vamos a ampliar para que lo puedan ver, dice Wilfredo Salgado pide públicamente que se realice auditoría a ITEXAL y solicitó que si todo ha estado en forma, realizar una auditoría externa de seis años atrás. Además, Salgado dijo que él costearía dicha auditoría. Entonces, dice por ahí, entonces, vamos a ver, me está ahí saliendo acá a momento lo que es esto, ¿verdad? Vamos a volver por acá a ampliarlo. Entonces, que permitan que se le haga una auditoría a la fundación desde hace seis años para acá. Yo pago la auditoría, pero que sea pública. Oigan, importante, pero que sea pública, dice. Dice, no reservada, y vamos a ver si es cierto de cómo va a salir eso. Ahí está, le dice. Bueno, de esa manera les está diciendo, pum, 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 tome su pan con chumpe. Que sea pública. No vengan con reserva. Le dice, yo pago la auditoría externa y se va a ir publicando día con día. Si es posible, en Facebook Live se va a hacer la auditoría en vivo, dice, para que la gente vea. Fueron sus palabras, vaya pan y vaya babosada. Ese es el reto, ¿verdad? Que también lanza entonces por ahí Will Salgado. ¡Qué paloma! El ahora demandado confirmó que como prueba, él tiene los videos donde Carballo andaba regalando becas en campaña publicados, dice, en la misma cuenta de él. Vaya, ahí está, ahí es donde él tiene las pruebas, dice Will Salgado. Pero que toda esta acusación es para hacer un caso mediático. Oigan, dice que es todo esto para lograr hacer un caso mediático en contra de él, para difamarlo a él, dice Will Salgado. Es decir, es al contrario. En lugar de que él esté difamando al diputado Reinaldo Carballo y afecte a la fundación Itexal, dice que no. Que mejor ellos lo están difamando a él y por eso pide que entonces se haga esto y se haga en vivo, transparente para todo el pueblo, dice. Y que vean que en verdad, ¿quién es el que está mintiendo? Dice de esa manera Will Salgado, ¿verdad? Él quiere hacer, dice, un caso mediático porque así tal vez de esa manera se logra lavar la cara de lo pícaro que es. Fue el hacha de lo pícaro que es, dice ahí Reinaldo Carballo, ¿verdad? No me lo estoy inventando yo, mis amigos. Aquí lo dice, ¿ve? Aquí dice, él quiere hacer un caso mediático porque así tal vez de esa manera se logra lavar la cara de lo pícaro que es. Porque él tiene varios generadores de contenido, periódicos digitales y que están alineados a él. Porque él les ayuda y esa gente lo va a defender a capi espada, dice. Él se ha presentado a la población como un diputado digno, un diputado del pueblo, como un diputado que da becas, que regala planchas de pupusas, sillas, ruedas, solo en campaña, ¿verdad? Diez meses antes se empieza a regalar y a bailar en TikTok. Así criticaba el exalcalde, ¿verdad? Al diputado Carballo. Decía que el exalcalde dijo que se espera ser notificado. Él va a esperar ser notificado para conocer exactamente de qué se le acusa y preparar su defensa. Tengo que ser notificado para ver de qué me acusa el documento, analizarla y preparar la defensa. Y si él pierde el caso, dice, no lo dude que voy a condenar, a contraemandar, perdón, a la fundación. Vaya pandi, vaya babasada. Va con todo entonces, ¿verdad, mis amigos? Sí, híjole. ¡Qué paloma! Que supuestamente, dice, está ligada a él y yo le exigiría al juez que me autorice la auditoría externa y yo la voy a pagar para auditarle los últimos seis años a la fundación. Y vamos a ver las arañas y los alacranes, dice, alacranes que van a salir de ahí. ¡Huelach, hasta sapos, dice, que van a salir de ahí entonces, Will Salgado, hombre! ¡Hasta sapos, huela! Bueno, ahí tienen entonces, esta es la información. Esta es la reacción, ¿verdad?, de Will Salgado ante la situación. Tiene más de ese billete, dice, pero no le va a dar ni un solo centavo partido por la mitad. Dice, aquí está esa parte, miren, aquí está, ¿eh? Lo van a demandar por tres millones, dice, Salgado, dice, tengo más, pero que no les voy a pagar ni un cinco. Tengo más. Si yo soy empresario, le dice, yo he sido alcalde, pero no he vivido del salario de alcalde. Yo tengo, vamos a ver, aquí se me metió esto. Vamos a quitarlo para poder mostrarles. Bueno, dice por acá, siempre de alcalde. Yo tengo tres empresas y siempre las he tenido desde antes de entrar a la alcaldía, dice. Respondió este jueves, Salgado, a buen diario El Mundo, ¿verdad? Es decir, el día de ayer daba esas declaraciones, ya por la tarde, Will Salgado, tras la demanda de que, bueno, de tres millones de dólares. Dice que él tiene más, tiene sus empresas hasta antes de ser alcalde y nunca ha vivido del salario de alcalde, sino que él de sus empresas, de lo que le dan sus empresas. Tiene mucho más billete, pero no le va a dar ni un solo centavo partido por la mitad. En otras palabras, esto, este chiste, dice, se cuenta solo y le va a tronar la cacerola a las personas porque, bueno, va a querer auditar y, además, después va a contrademandar, dice, a la fundación. Es decir que va con todos los poderes y dice que también, entonces, le va a salir esto de choto. Ese gran show que han hecho, dice, le va a salir de choto porque no le voy a dar nada, dice Will Salgado. ¡Qué paloma! Así es que, ¿qué creen ustedes, mis amigos? ¿Qué creen que va a suceder en esto? ¿Cómo creen que va a finalizar esto? ¿Creen que tiene la razón ahí entre este caso Will Salgado? ¿Creen que, bueno, le van a permitir que se le haga esa auditoría de seis años al ITEXAL? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Bueno, no sé. Déjenmelo en los comentarios, mis amigos. Como ya sabemos, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Ustedes piensan de una manera, yo de otra. Y otros piensan de otra manera. Así es que, déjense sus comentarios para ver qué es lo que ustedes piensan referente a este caso de la demanda de tres millones de dólares para Will Salgado. Y él dice que podría estar contrademandando y va a pedir también que se le permita hacer auditoría, que él la paga, que él suelta el billete para eso, pero no por la demanda. Por la demanda tiene más billete, más de tres millones, pero que no le va a dar un solo centavo partido por la mitad a estos que se lo están pidiendo, ¿verdad? Bueno, ahí está entonces, mis amigos. Si ustedes consideran que este segmento informativo les pareció, dejen su like y compartan. Y nos vemos en otro segmento informativo. Hasta la próxima. ¡Salud, pues! ¡Bendiciones! ¡Nos vemos! Y desde ya, feliz fin de semana para todos y cada uno de ustedes. Sí, feliz fin de semana. ¡Salud! ¡Suscríbete!